Esloras, vas a ver barcos Bueno, es una lancha de líneas deportivas, es una lancha moderna que por lo general tiene un uso familiar y a la vez un uso deportivo La verdad que en esta zona y en el interior hemos vendido varias unidades de este modelo más que nada en el caso fuera de borda al ser una lancha moderna, una lancha deportiva, la verdad que es muy buscada Este es el modelo fuera de borda, también fabricamos el modelo motor interno ¿Cómo está construida? ¿Cómo se construye? ¿Cómo la construye clase A a esta 210? A través de un laminado tradicional en fibra de vidrio, con refuerzos en coremat e inyección de poliuretano El interior es estándar, así sale de matriz, sale de fábrica con esta disposición de asiento en C con el respaldo con tres posiciones en acompañante y la butaca giratoria en timoneta No, lo que es la barra es un adicional Si la embarcación de fábrica sale con por ejemplo con la barra de esquí, conservadora, toldilla hoy mini, tono de cockpit estereo marino, cuatro parlantes La verdad que sale muy completa Si tenés como adicional la torre de buey y también el piso revestido en sideca Una de las virtudes también o aspectos distintivos de esta embarcación también es Este sistema de mesa desmontable con un sistema que no va como los habituales enroscado al piso sino que va puesto sobre... Exacto, tiene dos cerrajes, uno en popa y otro con posición en prueba Es una mesa giratoria En cuanto a material, tapizados y demás Eso lo puede definir el cliente en fábrica básicamente Puede elegir el color del casco, de la cubierta, el tapizado, lonería Tiene varias cosas para definir, lo puede hacer a gusto ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo El rango de potencia en esta versión fuera de borda La versión fuera de borda va de 150 a 200 Para este casco un 150 la verdad que va muy bien Pero en el caso que alguien busque algo mucho más ágil, más áspero abajo Iría por un 200 Sí, o para alguien que quiera hacer más deportes náuticos Pero con el 150 la verdad que el casco responde muy bien ¿Está habilitada para cuántas personas? Está habilitada para 8 personas En este caso que como mencionabas con este 150 Sin entrar en números, pero cómo son las prestaciones Cómo responde la lancha, cómo navega La verdad que en realidad este casco con 150 HP responde muy bien Vas a una velocidad crucero razonable Tiene un bajo consumo Si en el caso de que quieras cargar la embarcación Sumar las 8 personas Por ejemplo en un tanque de combustible lleno Por ahí vas a necesitar un poco más de potencia Pero con algo razonable el 150 responde muy bien ¿Cuál es el público que habitualmente busca esta 210? Básicamente un público que busque una embarcación moderna Una terminación y algo dinámico ¿Diseños exteriores y colores? También, sí, lo puede definir el cliente Tenemos una amplia cartilla de colores La define como más le guste ¿Cómo se comercializa? ¿Cómo la comercializa el asticiero Clase A? Bueno, a través de nuestra fábrica Estamos en San Fernando O por la red de distribuidores en todo el país Para finalizar la nota ¿Cómo la definirías? ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que destacás de esta 21 pies? Bueno, una embarcación mediana, moderna Súper ágil Con muy buena terminación ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo Pichini Boats No construimos solo lanchas Construimos perfección Pichini Boats Y finalizando esta navegación En la flamante Clase A 2.10 del astillero Clase A Pasamos a las conclusiones en esloras Que comenzamos enumerando las principales características Tiene una eslora con planchada de 6,4 metros La manga alcanza los 2,45 metros El puntal 1,21 metros Y cala tan solo 40 centímetros La capacidad de combustible es de 120 litros Y todo esto se aloja en un tanque de acero inoxidable Que se ubica en crujía O sea, en el medio de la embarcación Pesa sin motor aproximadamente 1.200 kilogramos El rango de potencia para esta embarcación Va desde los 150 a los 200 HP En esta versión fuera de borda Y está habilitada para 8 personas Esta moderna lancha de casi 6 metros de eslora Tiene un diseño exterior muy deportivo Con intensos rasgos Que le otorgan gran personalidad y robustez La prueba es bien agresiva Y el parabrisas plano tonalizado Con el tamaño ideal Para acompañar la deportividad del diseño Y al mismo tiempo Permitir una muy buena visibilidad Hacia el exterior Todo esto conforma un conjunto armónico Y equilibrado Pocas matrices componen la sólida estructura De este modelo construido íntegramente Con fibra de vidrio y core mat Ahora con esta imagen cenital del dron Vamos a recorrer los interiores Los 2.45 metros de manga Le otorgan un generoso interior Totalmente renovado Con respecto a la versión anterior De esta clase A210 Con una amplia prueba Con asientos para 4 personas Y la posibilidad de poder Descender y ascender A la embarcación por este sector A través de estos escalones Y también muchos espacios de guarda La configuración del cockpit Se establece con una butaca ergonómica Giratoria y con regulación de altura Para el timonel Un asiento en la banda Con respaldo de 3 posiciones Este que se extiende Y rodea toda la embarcación Pasando por la popa Este asiento también se transforma En un solarium Como para poder tomar sol Y utilizarlo como asiento de acompañante Esta embarcación viene con una mesa Desmontable de quita y ponga Que se puede ubicar Tanto en la popa Como la podemos observar en este momento Y también en la proa A través de un sistema similar De muy fácil colocación Se accede al cockpit Por la banda de estribor Y a pesar del motor fuera de borda Cuenta con un solarium Con colchonetas De importantes dimensiones Las planchadas de baño Están revestidas en sidel Las mismas se ubican A ambas costados Del motor fuera de borda Y ahora vamos a meternos En los detalles Del motor instalado En esta clase A210 Se trata de un Mercury Cuatro tiempos De 150 HP de potencia XS Pro potenciado Es un clásico motor americano De cuatro cilindros en línea Tres litros de desplazamiento Y un peso de 206 kilogramos Está dotado de una hélice original De acero inoxidable En este caso de paso 19 pulgadas Con esta que es la potencia Fuera de borda mínima De la clase A210 Tuvimos muy buenas performances En la navegación Veamos algunos registros Obtenidos con el GPS Durante la jornada de prueba En el río San Antonio A 3400 RPM Promediamos una velocidad crucero De 22 nudos Al régimen final máximo De 6200 vueltas Alcanzamos los vertiginosos 42 nudos de velocidad A potencia de crucero El instrumental original del motor Nos indicó un consumo Que está en el orden De los 16 litros hora El fondo tiene un eficiente diseño Que muestra sus virtudes En cualquier condición de navegación Dobla muy bien Corta correctamente las olas No tiene vicios Ni tendencias raras Y se logra una eficiente navegación Con solo pequeños ajustes Con el power trim En síntesis Es muy fácil de conducir Y para finalizar este comentario Tenemos que decir Que la clase A210 Es una atractiva Y moderna lancha open Dotada de excelentes condiciones De navegación Mucho confort Y el plus De la marca clase A Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo Chau Gracias por ver el video.